Música Solo los nómadas entienden el mundo Deambulando por los segundos Las sombras, las fisuras Corazón de peso, pluma De labio en labio, de revuelta en revuelta Lanzando los dados sobre la mesa Que es la tierra y es sagrada Somos la florinata de la galaxia Nuestras neuronas danzan un baile de fuego Es el milagro y yo te quiero Y tú me quieres, aquí está el encuentro Para aprender que jamás aprenderemos Y que más coartadas necesitamos Para incendiar el banco Y jugar por la ciudad laberinto Villa a villa de niños y minotauros Detrás de cada cortina de humo Hay una clandestinidad Somos agentes secretos Prestándose ayuda Allá donde van Nómadas en la gran ciudad Nómadas en la insurgencia Nómadas entre el bien y el mal Nómadas, al sol que más calienta Nómadas en la gran ciudad Nómadas en la insurgencia Nómadas entre el bien y el mal Nómadas, al sol que más calienta Son nómadas 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 Ajá Las constelaciones son migas de pan Que hemos dejado para no perdernos El océano, el capital general De toda aventura y de todos los puertos Anécdotas son monedas de pasión De curso ilegal que van de mano en mano Un beso cubito de hielo en cambio de estado Pájaro en nido de labios La ciudad es una quincana repleta De mensajes dentro de botellas Que nos dejamos los unos a los otros Pegatinas firmas, cristales rotos Y la noche, domadora de dioses Abre sus alas y vuela tan libre Sin proceso de paz en el horizonte Sin aterrizaje posible Porque el centro del mundo es tu cuerpo En brillo ligero y tenemos el método Todo está permitido y tiene sentido Un continuo desplazamiento Nómadas en la gran ciudad Nómadas en la insurgencia Nómadas entre el bien y el mal Nómadas al sol que más calienta Nómadas en la gran ciudad Nómadas en la insurgencia Nómadas entre el bien y el mal Nómadas al sol que más calienta Son nómadas Nómadas Por cada día que será distinto, por hacer del capricho programa político Porque lo magnífico sea la regla y la excepción, las horas muertas de profesión Agitador de todos los sueños húmedos del mundo También tenemos artistas luditas y malversadores de fondos públicos Las instrucciones para hundir el sistema, perdidas en apuestas con mala racha Pero la guerra de clases no estaba muerta, la guerra de clases está de parranda Dormimos en la cuneta de nuestras fuerzas, comemos y bebemos al fiado del zar A los clientes que no pasan por caja, la taco, sella con cesta de navidad Manual para cale, borroca de amor, mitad cama sutra, mitad black block burgués No olvides la letra pequeña, atacaremos al darte la vuelta Nomadas en la gran ciudad, nomadas en la insurgencia Nomadas entre el bien y el mal, nomadas al sol que más calienta Nomadas en la gran ciudad, nomadas en la insurgencia Nomadas entre el bien y el mal, nomadas al sol que más calienta Nomadas 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 entre el bien y el mal y el mal y el mal y el mal